La comunidad universitaria se inserta a los simulacros que emite el gobierno nacional a través del SINAPRED. Como comunidad universitaria nos sumamos a la participación de estos simulacros, que son cuatro simulacros en el año. Hoy estamos concluyendo con este simulacro y es importante recalcar que el día de hoy la participación nuestra y nuestro escenario era evacuación por sismo y evacuación por posible tsunami. Entonces la comunidad universitaria en dos minutos logró hacer la evacuación de todo el recinto, ya tanto docentes, estudiantes y trabajadores administrativos. Es importante recalcar que vemos más participación, menor negatividad de los miembros de la comunidad universitaria participar en estos eventos que es de suma importancia, para mantenernos nosotros preparados por cualquier eventualidad que se nos presente. ¿Cómo lo valora? Muy exitoso, la verdad es que muy exitoso, el tiempo fue un tiempo muy provincial tomando en cuenta los dos escenarios que teníamos. Uno que era la evacuación por el sismo y posterior la evacuación por el tsunami. Entonces se da una evacuación por sismo y luego se emite otra evacuación a los lugares altos por el tsunami. Y ambos se hicieron en dos minutos, por lo tanto es bastante exitosa la participación y el simulacro fue muy positivo. Gracias por ver el video.